Un besito gigante a motoqueros.cl Un besito gigante a todos los motoqueros de China y del mundo, y en especial a mi me tocó un motoquero personal que me trajo hasta acá, hasta la inscripción de la reina de niña, de Camila Recabarren, a mi Thor. Fue un agrado estar contigo, me sentí súper protegida, me encantó tu moto, y nada chiquillos, capaz que algún día me inscriba justo con ustedes para ir a andar por las calles, aplanando el cemento. Cuídense. Cuídense. Cuídense.